El Gobierno de España dedica más medios humanos y técnicos a hacer frente a posibles episodios de heladas y nevadas invernales en Castilla-La Mancha. En concreto, para la campaña 2022-2023 se va a contar con 181 quitanieves frente a los 162 de la pasada campaña, también 100 estaciones meteorológicas y 37 plantas de elaboración de salmuera. Además, estarán implicadas 670 personas de empresas de conservación y concesionarias y 35 de la Administración, siendo en la pasada campaña 631. Más personal y más medios que servirán para dar una mejor respuesta de forma preventiva ante posibles episodios de heladas o nevadas fuertes para actuar de forma rápida y eficaz. Ricardo Cutanda repite como candidato de Ucina a la Alcaldía de Albacete. En una nota de prensa ha detallado que será de nuevo el cabeza de lista del partido para la Alcaldía de la ciudad. La elección se produjo este miércoles por unanimidad de los afiliados asistentes a la Asamblea General de la Agrupación Local, acto que contó con la presencia y apoyo de varios cargos del partido de otras provincias de Castilla-La Mancha. Hoy, día 17 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Prematuridad. Desde Asprona han querido hacer un llamamiento sobre la importancia que tiene la atención temprana como herramienta preventiva en los bebés prematuros. Según los datos del Servicio de Pediatría del Complejo Universitario de Albacete, en el año 2021 nacieron en el Hospital General 161 bebés prematuros, de ellos 31 pesaban menos de 1.500 gramos. El Grupo de Apoyo a la Lactancia Materna de Albacete, Dame Teta, desarrollará hoy una charla dirigida al público en general y a todos los padres y madres interesados en la alimentación adecuada de sus hijos. El tema de la ponencia será alimentación fuera de casa, desayunos y medias mañanas saludables para la guardería y el colegio. El evento tendrá lugar esta tarde a las 6 en el Salón de Actos de la Fábrica de Harinas de Albacete, situada en el Paseo de la Cuba 27. Raquel Álvarez, historiadora del arte, ha creado una guía de viaje por España titulada 101 Monumentos que tus hijos tal vez ya no verán. En ella ha incluido varios monumentos de la región, dentro de los que se encuentra uno en la provincia de Albacete. Hablamos del Acueducto de Albacete. Su historia comienza entre los siglos III y IV d.C. Esta construcción mide 470 metros de longitud y está situada en el paraje denominado Los Molinos, próximo a Albacete. Según esta historiadora, se encuentra muy deteriorado con el paso del tiempo y estará en peligro de desaparición. Gracias.